EN EL TRIB, EN EL TRIB, TRIB, EN EL TRIB, EN EL TRIB, EN EL TRIB. 50-09 CUANDO EL ARBITRO DICE. EPA, 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 ROJA DIRECTA PARA PABLO AGUILAR, POR EL CABEZAZO, OJO QUE ESTO LE PUEDE SALIR TODAVÍA MÁS CARO A LA AMÉRICA, LE DIO UN CABEZAZO, YO CREO QUE LO ALCANZÓ A TOCAR, DESMIÉNTAME ALGUIEN SI VIMOS OTRA COSA. NO SE ALCANZA A PARAR Y HAY UN CONTACTO, CLARO. SÍ LO CHOCA, SÍ LO CHOCA. GANÓ TIJUANA, 1 POR 0, Y AVANZA LOS CUARTOS DE FINAL, ACABA DE QUEDAR ELIMINADO EN OCTAVOS EL AMÉRICA, Y LE ESTÁ SALIENDO CARO. LASTIMADOS LOS EXPULSADOS, ATENTOS AL TEMA MARCHESÍN, QUE LE SIGUE RECLAMANDO DE TODO EL ÁRBITRO, VAMOS A VER QUÉ TRAE EL MINUTO 91 PRESENTADO A USTEDES.